¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayúdenme! ¡Lucerito! ¡Digo, Stigman! ¡Se fue la chinga de él! ¡Chinga de él! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ni! ¡Ni siquiera lo conozco! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o... ...o fusil! ¡Madera, piedra o metal! ¡Piedra, papel o tijera! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Pues es un juego para ti! ¡Bueno, no puede haberlo! ¡Muérate, perro! ¡Muérate! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Muérate! 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 ¡Que ciega más por Night! ¡Loot! ¡Loot gratuitos! ¡Loot gratuitos! ¡Loot gratis! ¡Loot feos! ¿Laron! ¿No esquivás a... ...que dieron la cost draußen? Or... ¡Mmm! ¿Dónde están? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se me va a acabar la p... ¡Ya! ¡Listo! 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 ¡Ayúdenme! ¡Qué bonito! ¡Quiero ponerme en la tromera! ¡No quiero ponerme en la tromera! ¡Ayúdenme! ¡A mí! ¡Están! ¡Miguelito! ¡Ven por mí! Oye, Jordan, ¿puedes piscar también? Ya sabes. Yo creo. A ver, ¿se puede piscar? Quiero... ¿Se puede piscar? ¿Se puede piscar? ¡No me lo he hecho! ¿Se puede piscar? ¡Ay, no se puede piscar! ¡A la bestia! ¡No mames! ¡Me salgo rápido! ¡Ay, qué padre! A ver, verga. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Y ahora nos tenemos que ir! ¡Ahí viene la zona! ¡Ah, se ve bien padre! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Termino tu patita! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ay, no lo puedo subir! Stickman 14. ¿Qué es el Stickman? ¿Estás jugando aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Me cambio de lugar! ¡Ay! ¡Ay, mío! ¡Ay te voy, papu! ¡Halo, mamá! ¡No! ¡Una mancha, si! ¡Tuniela de midas! ¡Tuniela de midas! ¡Una scar! ¡Ah, no está! ¡Me quedo con el Franco! ¡Dejó de construir este pendejo! ¡Peneo! El mate, ¿por qué te vemos? Estás disparando aquí ¿Es bot? Ya ¡Noooo! Mojé toda una montañota Rosero, ¿y por qué te compraste el paso? No, no están disparando Te lo regalo alfa ¿No se lo regaló? Alfa Están disparando Ay, no me caí Ay, no mames, no mames Escapó No me puedo escapar No me puedo escapar No me puedo escapar Escapó 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 Ay, creo que ya No me puedo escapar ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡La de mis dos iluscopeta legendaria! ¡Jordan! ¿Por qué no te dan eso? ¿Por qué haces el misil que me quitó? ¡Se va a ir allá! ¡A la verdad! ¡Ya me veo, Jordan! ¿Ya? ¿Y ganamos? 3, 6, 6, 7, 8 ¡Ya! 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 pues a ver por ahí 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 si le han seguido el huevo y van a estar en el de sus i'ma show you how it go right foot up left foot slide